Nos mudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad. Y como pensamos en ti, nos pasamos al Canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Nos movemos para mejorar. Vitaldent les ofrece este programa. San Miguel 00 patrocina este programa. Muy buenas noches, bienvenidos a 101 Televisión. Estamos ante el cierre de temporada de área malaguista. Y tenemos al invitado que seguramente más ganan tienen ustedes de escuchar por todo lo que tiene que contarnos. Se trata de Loren Juarros, director deportivo del Málaga, que ya está funcionando. Están llegando los fichajes, pero aún así hay muchas incógnitas alrededor de dónde camina y hacia dónde va el Málaga Club de fútbol. Así que si quieren saber un poquito más, quédense en esta casa en 101, que empieza Área Malaguista. Señor Loren Juarros, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. No es habitual que los directores deportivos quieran hablar con el mercado en marcha. Y la verdad que te agradecemos la presencia porque seguramente los días están siendo de locos y me quedo corto. Sí, con muchas horas, más de 24 horas. Gracias. Pero bueno, me apetece también estar aquí y compartir con vosotros lo que estamos haciendo en el Málaga. Creo que es importante que la gente entienda un poco lo que queremos construir. Por lo tanto, creo que estar aquí va a beneficiar al Málaga y es una de las cosas por las que acepto la invitación. Loren, algunos tenemos recuerdos más vagos o un poquito menos de tu etapa futbolística. Ahora, tocamos de oído cuando nos hablan de tu etapa como director deportivo, pero ¿quién es Loren Juarros? Pues una persona normal, ¿no? Que tuvo la suerte de ser futbolista profesional durante muchos años y que luego continué mi carrera dentro del mundo del fútbol, pues entrenando en el fútbol base de la Real Sociedad. Trenei infantiles, entrenei en el segundo equipo, estuve en el primer equipo como segundo entrenador. Pasé por la Secretaría Técnica hasta que llegó el momento en el que con la llegada de Joaquín Apirribá y el presidente actual de la Real Sociedad y cuando el equipo estaba en segunda división por tercer año, pues me dio la responsabilidad de llevar adelante esa reestructuración que queríamos hacer en el equipo e intentar sacar al equipo de la segunda división. Y afortunadamente, pues lo hicimos, es el primer año ya, y durante diez años he estado trabajando en la Real Sociedad como director deportivo llevando adelante un modelo en el que creo, de gente de casa, trabajando mucho con la cantera y que nos dio rendimiento deportivo y económico, ¿no? Fuimos capaces de vender a muchos jugadores, cuando llegamos a la Real Sociedad el club estaba en concurso a creadores también, en una situación complicada y a base de trabajo en el día a día y de confiar en la gente joven del club, pues bueno, pues al tercer año estamos jugando la Champions, lo jugamos repetidamente en Europa y se vendieron jugadores activos propios, que yo creo que es lo fundamental del club, que son los jugadores, por más de 200 millones que se han invertido en las nuevas instalaciones de Zubeta, en el campo nuevo de Anoeta, o sea que, bueno, creo que es algo, que es un modelo que puede dar un gran rendimiento, hay que hacerlo bien y hay que trabajar mucho, hay que confiar mucho en la gente joven y es una de las cosas por las que he venido a Málaga, ¿no? Porque creo que en Málaga es un sitio donde se puede construir eso y estoy concienciado de que es lo que vamos a conseguir. ¿Pero qué te motiva? ¿Qué le motiva a seguir ligado al fútbol a Loren? ¿Por qué es mi vida? Porque lo siento, porque tengo pasión por ello y porque me lo ha dado todo y creo que, bueno, que siguiendo en esto, pues al final es una forma de volver al fútbol también todo lo que me ha dado a mí, ¿no? Y sobre todo porque yo salí también, pues como todos los niños que quieren una idea, ¿no? Una ilusión de ser jugador y eso me apetece seguir trasladándolo, ¿no? Seguir dando oportunidades a chicos que tienen la ilusión de jugar, de ser profesionales y que, sobre todo en su club, en su club donde han nacido, que son aficionados del club y eso es el reto que tengo y es lo que me mueve, sí, sí. ¿Cómo han sido estos cinco años inactivos? Porque quizás es la mayor duda que hay, ¿no? Pues muy intensos también, porque, mira, si algo te permite el fútbol cuando no estás dentro de un club es que tienes la posibilidad de ver otras muchas cosas, ¿no? Cuando estás, por lo menos es mi forma de hacer, cuando estaba involucrado en la Real Sociedad bueno, pues todo se ceñía a seguir cuidando ese modelo, a seguir haciendo cosas de esas más allá de que tienes que seguir viendo fútbol, pero de una manera mucho más centrada en lo que es tu equipo y mirando incluso las contrataciones de algunos jugadores de fuera pero siempre muy centrado en lo que tiene que ser la Real Sociedad. En este tiempo me ha permitido analizar muchos otros clubes, muchas otras formas de hacer conocer diferentes modos de llevar el fútbol adelante y bueno, y se ha dado la situación así porque posiblemente, pues en algunos sitios con los que tuve conversaciones, no han querido estar o yo no he querido estar, ¿no? Y al final ha llegado el Málaga, en una situación como la que es ahora la deportiva donde han querido que esté y yo quiero estar, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Porque si en estos cinco años has rechazado oferta ¿el Málaga te hacía la mejor o también pensabas que se escapaba un poco el tren? Bueno, sí tenía ilusión de volver, hay que decirlo pero sobre todo porque creo que lo que yo creo que es el fútbol y un club de fútbol y en mi modelo de construcción con el de fútbol creo que el Málaga tenía las condiciones ideales para poder hacerlo. Hombre, ideales, ideales, a lo mejor en materia prima, en calidad futbolística y sobre todo en ilusión puede haber mucha, pero todo lo que hay, todo el galimatías que es el club a nivel de estructura, de no saber quién va a ser el propietario, que esté judicializado, parece que es complicado hablar de montar un proyecto en una circunstancia que son cambiante y que en cualquier momento pueden saltar hacia otro... Eso no lo podemos saber, que cuál puede ser el futuro del Málaga en el aspecto administrativo, en la situación que tiene de propiedad, de un administrador judicial, de una situación ahí judicializada, lo que sí está claro es que mientras tanto tenemos que trabajar y tenemos que seguir adelante y para seguir adelante en lo que yo creo lo fundamental es tener talento y luego rodearme de gente que crean ello de verdad, como suelo decir yo, no gente que esté aquí para por si sale bien, sino gente que esté para que salga bien, ¿no? Y dedicarnos a eso y seguramente si lo hacemos nosotros bien, todo lo demás van a ser problemas que se van a ir solucionando. A ver, el mundo del fútbol es muy chico y más los que estáis dentro, os enteráis de muchas más cosas de las que suelen salir al exterior, pero el Málaga había tocado las puertas de otro director deportivo, algunos estuvieron muy cerca, pero finalmente el que está aquí es Loren. Loren, ¿tú sientes que vienes de segundo plato o a ti eso te da exactamente igual y entiendes que es una circunstancia más? No sé si hablaron con otros, entiendo que sí y además si hubiera sido una responsabilidad hablar solo con un director deportivo. Yo cuando voy a contratar entrenadores, miro muchos, antes de lo mismo que tenemos unos datos de jugadores, tenemos datos también de entrenadores y cuando vas a decidir un entrenador tienes que conversar con ellos para más allá de los datos que tienen el exterior fuera, a ver qué sientes o qué información te dan, ¿no? Es decir, que es lo normal que hubiesen hablado con otros directores deportivos, me parece que es el trabajo de un club, si lo quiero hacer bien, y no se me siento segundo plato. Al final, la conversación que tuve yo tanto con Quique como con José María Mañuz, el ministro judicial, me trasladaron mucha confianza, mucha seguridad en lo que me transmitieron y eso fue una de las cosas que hizo que me decidiera por venir aquí. ¿Quién es el primero que contacta contigo? ¿O es tu gente la que contacta antes con el Málaga? Quique Pérez me llamé directamente, sí es verdad que Quique se había contactado con gente mía y tal, pero me hace una llamada directa a mí y entre otras cosas porque sí tenemos una cierta relación, desde Vitoria y San Sebastián, ha trabajado en el mundo del fútbol también, en muchos sitios, en Colcón, Cádiz, y ya teníamos una cierta vinculación y la primera llamada la hace Quique, sí. ¿Y con esa llamada tienes tú ya claro cuál era tu decisión? Bueno, luego vengo a Málaga, luego vengo a Málaga y ya tengo una reunión con las dos personas, con Quique Pérez y con José María Muñoz, y en esa conversación ya de más tiempo, cara a cara, pues al final le exponemos todos un poco los requisitos que ellos están buscando y lo que yo entiendo que estoy buscando yo también para decidirme a venir, y coincidimos en muchas cosas, a partir de ahí yo creo que todo fue bastante más sencillo. ¿Y ahora cuál es vuestra relación y cómo es la jerarquía? Porque hay un poco de confusión en cómo funciona en Málaga ahora mismo porque claro, hay caras nuevas, hay otras que pueden salir, está todo un poco en el aire. Hay una situación, realmente nosotros no tenemos ningún problema en cuál es la jerarquía, yo creo que diría que es lo que yo quiero construir, menos pirámides y más traversalidad en las cosas. Hoy en día, tal y como funciona el mundo, el tema de las pirámides con cabezas muy visibles y esa construcción así de rangos y de clases y tal, no lo entiendo, si es verdad que cada uno tiene sus responsabilidades y en función de esas responsabilidades pues tiene unas obligaciones y un trabajo. Nosotros lo tenemos muy claro, sabemos para qué está José María Muñoz, él también lo sabe, que es el primero que quiere que salga esto bien, porque desde luego es de Málaga y es maladista. Quique Pérez es un director general, aunque en otras situaciones, en otros cursos ha hecho dirección deportiva, cosa que ayuda también a que entienda la faceta deportiva y seguramente va a ser más sencillo para mí entenderme con él y entre los dos transmitir a José María Muñoz pues un poco cuáles son nuestros planteamientos y nuestras ideas. ¿Vuestras ideas han chocado mucho o habéis coincidido en la mayoría de los puntos, Quique y tú? Pues me parece que Quique Pérez tiene una idea deportiva al menos algo diferente a lo que está siendo el avance de esta semana. No sé lo que ha podido trasladar, pero creo que estamos muy cercanos, no te voy a decir que al 100%, entre otras cosas porque si fuese así tampoco sería bueno para el club, yo creo que la discrepancia hace mejorar a todo el mundo y hace que las cosas se hagan mejor. Y con Quique ya te digo que no tengo ningún problema, o sea, ningún problema, que hay mucha sintonía, aunque sí que es verdad que cada uno en nuestra parcela pues estiramos el chicle cada uno para un lado, ¿no? Es decir, yo estoy intentando lo más que no para el tema deportivo y ellos tienen que llevar la gestión, pero vamos, una coordinación perfecta dentro de la discrepancia que tiene que haber en muchos puntos, pero se habla dentro y a partir de ahí sale un consenso que de momento está dando yo creo que buenos resultados y el trabajo que es ahora, que es sobre todo eso, la incorporación de jugadores. ¿Te encontraste un Málaga transversal o uno que estaba en distintos departamentos demasiado bunkerizados e individualizados? Yo creo que había bastantes departamentos estancos, poca comunicación entre una cosa y la otra, entre el fútbol profesional y la academia, entre los diferentes departamentos. Creo que eso sí que es un tema que yo desde luego voy a intentar mejorar a lo que yo creo, por lo menos. Hay gente que puede pensar de otra manera, ¿no? Ya te digo que hoy en día la comunicación es fundamental y la coordinación de todo el trabajo desde arriba hasta abajo, ¿no? Desde un lado hasta el otro, porque en un modelo en el que quieres trabajar con gente con activos propios tuyos generados en la academia, la comunicación tiene que ser continua y nosotros tenemos que saber, el club tiene que saber que cualquier niño que entra con 10 años, con 9 años, con 12 años, ya infantil, la etapa un poco infantil, que es la que yo considero ya un poco más que empieza a percibirse futbolistas, ya un poco hacia que pueden tener, que pueden valer para el fútbol profesional, pero que en todos los estamentos se entiendan que esos chicos no son niños que vienen a jugar al Málaga por afición solamente, sino que, o para hacer pasar el reto o por un tema social, sino que tenemos que percibir en ellos futuros jugadores del Málaga y eso lo tiene que transmitir todo, todo el club, empezando desde, por supuesto, los captadores, los entrenadores, los administrativos, tienen que ver en ellos futuros activos del club y los tenemos que cuidar como eso, como que son los más valiosos de un club de fútbol, ¿no? ¿Qué papel está jugando José María Muñoz en todo esto? Pues llevar a coordinación de todo del club, al final es el máximo responsable, compartimos mucho, estamos continuamente hablando de todas las situaciones que se están dando y él es el máximo responsable, como digo, ¿no? Hay una cuestión, ahora que es evidente, una cuestión económica, una cuestión de viabilidad del club, ya no es un capricho de uno o del otro, el club ha llegado a una situación, por desgracia, en la que ha acompañado a un fracaso deportivo, digamos, que es bajar a primera ref, pues viene encima acompañado de una situación económica complicadísima, ¿no? Y él es el encargado de velar porque el club no vaya a una situación mucho más crítica y que supusiese algo mucho más grave, ¿no? Con él se habla de lo deportivo, se le explica lo deportivo, se le dice por qué se están planteando las cosas y él nos marca los parámetros económicos y un poco lo que tiene que ser el Málaga en todos los sentidos, ¿no? En lo deportivo y en lo social, ¿no? Entonces él es un poco el que enlaza todo eso, ¿no? ¿Poco figura presidencialista? Bueno, presidencialista de presidente, sí, de jefe, de director del Málaga, de responsable máximo del Málaga, ¿no? No presidencialista, él no es una persona que a mí ya me está diciendo nada de lo que yo tengo que hacer, sí me marca los parámetros en los que me tengo que mover, pero en absoluto presidencialista, comparte todo, hablamos de todo y es una opinión más, importantísima, por supuesto, pero una opinión más. ¿Y las negociaciones, las ejecutas tú siempre o José María interviene, Quique tiene también voz cantante en esto, ¿cómo se reparten estos roles? Vamos a ver, nosotros hacemos la parcela deportiva, la elección de lo que estamos haciendo, estamos hablando de casos de fichajes en este momento, ¿no? Esto se comparte continuo, no damos un paso sin que lo sepa tanto uno como el otro y luego van ellos, van marcando un poco los parámetros, aunque ya lo sé yo también, pero me van marcando un poco la línea, confirmando un poco lo que ya tenemos establecido de antes y dando el visto bueno. En ningún sentido se están metiendo en decisiones finales, salvo las de velar por eso, por la viabilidad del club, ¿no? Debo decir que sabemos los parámetros en los que nos movemos, él no dice si tengo que traer delanteros, centrales o medios, sino que lo que nosotros entendemos que tiene necesidad el club, que va a tener necesidad el club, cumplan los parámetros económicos, que para eso están, ¿no? Se habla mucho de la austeridad, de la situación económica, de la crisis galopante que sufre el club, pero aún así va a ser de los poderosos de los 40 equipos. Por marca sí, por marca sí. El Málaga sigue teniendo ese efecto llamada importante. Tenemos que ser de los poderosos porque no lo ganemos. Vuelvo a decir que la situación del Málaga a nivel económico posiblemente habrá equipos que igual tengan una mayor disposición económica, posiblemente. No creo que muchos, ¿no? Bueno, te podrías llevar sorpresas. Es decir que el club tiene que estar atravesando, de hecho hay un proceso de un ERE que es una situación pues ya límite en algunos sentidos, ¿no? Que lo va a llevar adelante, que las personas que estamos ahí estamos para que salga esto bien. Tenemos que vivir con eso, que no es una buena noticia para nadie, para nadie ni para el club ni para el que toma la decisión, ni para tomar la decisión de tener que hacer un ERE porque al final afecta a personas y afecta a profesionales, pero que es la vía por la que el Málaga puede continuar. Pero ya te digo que, pero eso no me importa tanto en el sentido en el que pueda influir demasiado en los presupuestos, ¿no? Al final estamos cansados de ver de equipos con grandes presupuestos que no terminan de conseguir nada porque no consiguen hacer equipos de verdad o grupos de futbolistas de verdad, ¿no? Yo creo que el Málaga tiene esa posibilidad, que tiene ese efecto de llamada y que vamos a llevar la camiseta y el escudo del Málaga, que eso no te va a hacer ganar partidos. Lo que sí te tiene que ayudar eso es a que te sientas en la obligación de correr más, saltar más, jugar mejor al fútbol y mucho más compromiso, ¿no? Para llegar a conseguir el escudo. Estás calcando un discurso que es igual que el que Pellicer acaba de verbalizar hace unos días en Málaga hoy. ¿Cuál es vuestra relación? Él habla que, por su parte, es muy buena y cree que es mutuo. Pues otra pata de la mesa, ¿no? Otra pata de la mesa. Estamos hablando de diferentes estamentos, diferentes departamentos y tal y el entrenador, pues una pata fundamental también, ¿no? Es decir, es muy importante, es el que va a llevar adelante o va a ejecutar todo lo que se está planificando con respecto al primer equipo, por lo tanto, su responsabilidad es máxima y el apoyo nuestro hacia el también máximo. Yo estoy contento como estamos llevando las cosas. Él está teniendo mucho FIBA conmigo, está entendiendo las situaciones del club también. No es fácil, los entrenadores, y eso no es Sergio, es todos los entrenadores que he tenido yo quieren más y más y más y más, ¿no? Es decir, pero está entendiendo todas las situaciones y estamos teniendo una muy buena comunicación. ¿Siempre tuviste claro que iba a ser él o es que no había otra opción para estar en Málaga que no fuera que estuviese Pellicer? No, la verdad es que no tuve ninguna duda por lo que había seguido del Málaga y por lo que vi y los informes que tenía ya de él, porque bueno, otra de las facetas que haces cuando estás por ahí, tanto en la resociedad como cuando el tiempo que estuve parando, pues es analizar entrenadores para si en un momento dado se da la situación y toda la información que tenía de Sergio era buena y luego las evidencias de lo que había hecho tanto en una primera etapa como en esta segunda, pues vi que estaba bastante cerca de lo que yo quería como entrenador y luego le faltó poquito para poder lograr un éxito que hubiera sido casi un milagro, que salvar al equipo. Pero en conjunto su forma, su estilo, su forma de hacer, el trabajo que ya estuviese trabajando en el Málaga en la cantera, su idea también de su confianza en trabajar con la gente joven, pues desde luego hacía que todo estuviese redondo para que la decisión de la continuidad suya. ¿Le deis continuidad? ¿Le dejáis que pilote el equipo? ¿Hasta cuándo tiene crédito PICER? ¿Les van a mantener los resultados? ¿O si creéis firmemente en su trabajo, va a tener más tiempo de lo que los códigos del fútbol suelen darle a los técnicos? Este es un proyecto que tiene que tener durabilidad y viabilidad, ¿no? Y Sergio yo creo que es importante para eso. Yo en la real sociedad siempre con los entrenadores he funcionado y aquí no voy a cambiar hasta que mientras dure, haciendo lo que creemos todos que hay que hacer en el club, ¿no? Hay que tener tranquilidad, hay que tener confianza, transmitir seguridad y luego él sabe cuál es el modelo que queremos construir, se ha comprometido a ello y mientras siga haciendo ese trabajo va a tener la confianza del club. Está claro que detrás de todo eso hay resultados, pero una cosa importante y más importante este año, lo que nos va a tocar vivir en Málaga, es que los premios los entregan en mayo y seguramente va a haber momentos complicados, va a haber momentos de dudas, pero como tenemos claro cómo queremos llegar a conseguir lo que queremos conseguir y todo eso se consigue en mayo, seguramente va a haber momentos en los que vamos a tener que tener paciencia, sobre todo si se están cumpliendo los propósitos que nos estamos proponiendo ahora, ¿no? ¿Qué papel está jugando la cueva en este mercado? ¿Qué te has encontrado ya hecho que te haya servido? Pues información, información, información de jugadores. Al final, lo primero es que el nombre de la cueva no me gusta nada, eso es para empezar. Secretaría técnica. Sí, creo que el nombre de cueva no sé quién se lo puso, pero... Viene de años atrás, viene de años atrás. Pues está muy lejos de lo que yo entiendo que tiene que ser, ¿no? No es ninguna cueva, es un departamento más, también como te he dicho, muy transversal, donde se comparte mucha información con la dirección deportiva, con los entrenadores, con el club, y lo que tiene son informes, cualquier secretaría técnica digna de ser llamada así, lo que sí tiene que tener es informes. Otra cosa es que los que tomamos las decisiones, luego, pues bueno, tomamos la decisión de qué informes son los válidos y de cuáles no, ¿no? Todo eso se hace más relevante cuando tienes muy claro el perfil de equipo que quieres construir, el perfil de sistema que quieres generar y el perfil de jugador que necesitas, ¿no? Ahí es donde entra la elección. ¿Había informes de los jugadores que se están llegando? Por supuesto, claro que había informes, ¿no? Que yo también tenía informes míos particulares sobre esos jugadores, también, también. ¿Te ha pillado un poco oxidado la vuelta al mercado? No, la verdad es que no. Creo que, por eso te digo, que en estos cinco años he visto mucho fútbol, mucho fútbol de muchas categorías. No te voy a decir que soy un especialista en primera red, pero sí he visto también muchos partidos de primera red, entre otras cosas, porque hay equipos de mucho prestigio y porque hay muchos filiales, ¿no? Entonces, es un sitio donde hay que estar al día porque ahí es donde viene la materia prima en muchos sitios, en muchos equipos. Es verdad que hay otros equipos que están perfilados ya con un jugador de más edad, más veteranos, pero en la primera red es una categoría donde se pueden ver cosas buenas y hay que estar atento a ello también. ¿Se van a mantener los mismos en la Secretaría Técnica? Ahora mismo hay un proceso que se está llevando adelante y que, ya te digo, que el club se está moviendo en unos parámetros económicos que son fundamentales y todo pasa por lo que salga de eso. ¿La estructura de la academia la tienes clara? La, perdón, la... La estructura de academia, ¿qué quieres? Lo que quiero hacer en la academia, sí, y cómo quiero que trabaje en la academia, también, y cómo quiero que trabajen los entrenadores, también. Lo que hay que hacer es construir la estructura que es lo que quede de las conclusiones que he tenido que tiene que leer. ¿Crees que te la juega, Loren, a nivel de tu carrera, en esta apuesta por Málaga, que es una oportunidad de reengancharse? No tengo... no es... no vengo por eso, no vengo porque tenga una oportunidad de engancharme. Vengo porque creo en las posibilidades del Málaga Q de fútbol, creo en lo que... creo que el modelo que... o la forma de trabajar que yo... en la que yo creo, creo que al Málaga le va a venir bien y creo que esto nos vamos a beneficiar todos. No es por un tema de revancha, ni de nada, ni querer demostrar a nadie nada. Es verdad que, bueno, pues... no lo puedo pensar, ¿no? Pues estando en la red sociedad 10 años e incluso llegando a jugar al Champions y la Europa League y tal, pues que esté ahora en el Málaga en primera red, pero es que lo que me transmitió y lo que siento es que se pueden hacer cosas muy bonitas aquí. Contaste otro día en Petit Comité que una de las armas que está utilizando de las bazas es convencer a los chicos de que aquí se puede hacer historia. Es así, es así. Primero porque, sobre todo con la gente que son de aquí, pues es algo que... Mira, yo he vivido en la red sociedad, de jugador no, porque es otra historia, cuando eres jugador no mides las cosas, vas a tu ritmo y ya está, ¿no? Hemos jugado competiciones europeas, pero lo que es los ascensos se celebran en los clubes como algo absolutamente diferente. Porque al final tú cuando juegas una competición europea, ganas una copa, pues sí, es un éxito, pero en una situación en la que no tienes riesgo de nada más. O entras en Europa, o no entras en Europa, pero no tienes riesgo de descenso, ¿no? Cuando estás en una situación como ahora, lo que suponen los ascensos para la ciudad, para el club, para los propios jugadores, para la masa social, es algo inenarrable. Es algo que queda en la historia. Y yo sé que este grupo de jugadores con el que vamos a trabajar tiene la oportunidad de hacer historia. Y una historia que va a quedar aquí en la ciudad, vamos, para toda la vida. Y que ellos van a ser marcados, puestos en cuadros, ¿no? En todos los sitios, ¿no? Porque el malaguismo es así y porque se van a volcar con ellos, ¿no? Entonces, todos tenemos la posibilidad de poner un granito de arena dentro de la gran historia del Málaga, ¿no? Pero esquivando la palabra censo, ¿no? Parece que es una norma, ¿no? Trabajo y proyecto. ¿Por qué se esquiva la palabra censo? Porque creo que no genera nada bueno. Porque creo que mayo está muy lejos y porque si pones el ascenso, la palabra ascenso en noviembre, podemos estar volviéndonos locos, ¿no? Trabajo, trabajo, trabajo y proyecto, proyecto, proyecto. ¿Crees que es uno de los males que más ha castigado el Málaga en la última temporada, más allá de la deriva deportiva, es haber puesto el listón tan alto? Yo creo que no genera nada bueno. No es bueno. Pero, sin embargo, ¿no? Se tiene que generar un ambiente de trabajo, de ambición, pero tiene que ser basado en algo más, en algo más. La propia palabra de ascenso no genera más que una visión a muy lejos que te puede hacer olvidar de lo que tienes que hacer cada día. Pero entenderás que la gente, después del chasco que lleva, no tiene otra cosa en la cabeza y no le vale otra cosa que no sea ver al Málaga en segundos. Me parece muy bien y me parece bien que nos exijan, pero desde luego nosotros lo que vamos a transmitir, por lo que vamos a pasar es, porque eso es que viene a hablar de ascenso, que cada día, cada partido, cada sesión de entrenamiento, las que se ven y las que no se ven, perciban que realmente se está haciendo algo para que llegue esa palabra, no que la palabra por delante del otro. Pues, Lore, nos queda menos de un minutito. Estamos a gusto aquí en el sofá, pero tenemos a los compañeros esperando en mesa y me gustaría seguir hablando. Si nos dejas media horita más para seguir charlando contigo, tenemos unos cuantos temas todavía en la reserva. Ya sé, ya sé que tenéis en reserva. Estamos todavía, hemos empezado flojito, pero ahora vienen los nombres. Los duros. Sí. Venga, pues vamos a por ellos. Vamos a por ellos, ¿no? Venga, serán más blandos que los partidos. Te veo con personalidad, encaja en el papel de Chicarrón del Norte, ¿no? Bueno, oye, venimos de ahí y tal. Eso no quiere decir que en Málaga no haya chicarrones también, ¿eh? Bueno, pues nada, nos vamos a ir a publicidad. Ya saben, estamos aquí con Loren Juarrón. Nos vamos a la mesa donde nos esperan nuestros compañeros. A la vuelta de una pausita, os seguimos leyendo en el canal de YouTube, a los que nos estéis viendo por YouTube, por la página web y os leemos en redes sociales. Así que ya sabéis, pausita publicitaria y a seguir con este cierre de área malaguista de esta temporada. Nos mudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad. Y como pensamos en ti, nos pasamos al Canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Nos movemos para mejorar. San Miguel 00 patrocina este programa. Pues estamos de vuelta, seguimos en área malaguista. Esto es 101 Televisión, la televisión de todos los malagueños y hoy la casa también de Loren Juarrón. Bueno, espero que cuando salga de aquí siga igual de contento porque ahora te voy a presentar una mesa de gente de... Bueno, muy acciones de comentarios. Antonio Gallardo, Diario As. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Yo bien, bien. Expectante, ¿no? Intentando recuperar un poco la ilusión y a ver si el Málaga va dándonos el trabajo de Loren y del resto de dirigentes, va dándonos motivos, ¿no? Para que, sobre todo la gente, no nosotros. Al final nosotros no somos los importantes, sino en la afición se vaya ilusionando. El reto que se viene va a ser duro y difícil y largo. Bueno, pues a su lado está don Fernando Rodríguez. Don Fernando, que te veo ahí con un luz. ¿Vienes de bailar tango o algo? No, Fernando. Buenas noches, Feli. De negro, de negro. Hasta que no empieza la temporada voy a estar de negro. Estamos de luto. Los hombres de negro van a ser importantes el año que viene. Hemos descendido de categoría y tenemos que recuperar la categoría, la segunda división antes posible. No, bien, bien, muy bien. Trabajando mucho en el puerto de Belalmadena, que estamos ahí a tope. Y ahora con con festividad de San Juan, que también hay en Belalmadena. En el arroyo. En el arroyo de Belalmadena, sí. Y nos complace para este último programa de la temporada poder contar aquí, después de un periplo vacacional cortito, con don Mariano Nogales. Muy buenas, amigo. ¿Qué tal, Feli? Muy buenas noches. Encantado. ¿Qué color tienes, tío? Encantado de estar aquí. No se me ha dado mal, ¿eh? No se me ha dado mal. Sí, sí, sí. Ha estado bien, pero bueno, cogiendo fuerzas para la pretemporada, que es que ya huele a la pretemporada. Está a punto de comenzar una temporada, veremos a ver cómo se da, pero yo la afronto desde un punto de vista ilusionante, a pesar de todo lo que traemos en la mochila de años anteriores. Veo que Mariano ha estado en buceos y catedrales. Sí, sí, sobre todo. Con el color que trae. Eso sí, he estado viendo un poco de románico. Por Palencia. Ah, vale. De todo un poco, de todo un poco, ¿eh? Aquí no se escapa nada, Fernando. Se lo tenía preparado, Fernando. Es que hemos estado hablando antes. Bueno, yo os dejo ya, pues yo ya le he estado media hora con el director deportivo. No sé, Gallardo, ¿qué cuestiones tienes tú por empezar? Bueno, cuestiones muchas, ¿no? Cuestiones muchas. Yo, sobre todo, en última instancia habías hablado del ascenso, ¿no? A ver, desde mi punto de vista, no sé, yo no he dirigido nunca proyectos deportivos de clubes, ni mucho menos, ni, pero no, no comparto un poco esa de, porque el Málaga es el Madrid o el Barcelona de segunda, o sea, habrá muy buenos equipos, pero Málaga no se puede comparar con Lugo, ni con Ponce Ferrada, ni con el Córdoba, no se puede comparar con el Deportivo de la Coruña, quizás, ¿no? Algún filial, por institución, por historia, por afición, y yo no, o sea, Madrid o Barcelona nunca dicen trabajo, humildad, no, no, tienen que salir y si no ganas, no vale, no sirve. Entonces, puede ser más presión, se entiende, pero no veo contraproducente el hecho de decirle la gente, si no ganamos, no, o sea, esto no funciona, está mal, está mal, en vez de que el fútbol es muy injusto en ese aspecto, pero no sé por qué, sinceramente, es algo no de ahora, el año pasado también, el anterior, y creo que esa falta de exigencia, esto es una opinión personal, a lo mejor estoy equivocado, esa falta de exigencia de estos últimos años, en mitad del ascenso, ha hecho que el equipo cada vez vaya más abajo y que el listón de la exigencia cada vez haya sido inferior y al final mira dónde nos vemos. Bueno, el nivel de exigencia no sé cuál ha sido, los pronósticos del Málaga en las últimas temporadas eran de que subían la primera a segundo, o seguro, es decir, de que estaba la planificación, estaba muy bien hecha, de que los jugadores estaban llegando eran importantes, de que se hablaba de ascenso, siempre estaban entre los favoritos y la realidad ha sido otra, es decir, que en ese sentido sí que ha habido esa palabra de, joder, estamos bien y estamos preparados y el ascenso tiene que ser el objetivo y tal. Yo te vuelvo a decir, es que no conozco otra fórmula del éxito que la del trabajo, la del trabajo, la del día a día, es que lo que te va a llevar a eso es lo que tú hagas en el día a día, dentro de las mesas que compartimos, con el entrenador, con las personas que hablamos ahí y tal, hablando un poco de, dentro de lo difícil que está resultando este año en la incorporación de jugadores, porque estamos en la situación que estamos, pero en esta situación y en cualquiera, que parece lo más difícil es fichar jugadores y al final es lo más fácil, lo difícil es luego conseguir que esos jugadores hagan un equipo y que estén todos cohesionados para decir, vamos a trabajar durísimo, vamos a hacer esto, tenemos que en el día a día para llegar donde queremos llegar, es decir, eso es lo difícil, fichar jugadores dentro de lo difícil es lo más sencillo, y por lo tanto en esa visión yo lo tengo claro, o sea, yo soy el más ambicioso del mundo, no tengas ninguna duda, pero el más ambicioso del mundo para hacer cada día las cosas lo mejor posible para llegar al final donde queremos estar, ese es mi discurso y es lo que a mí, a nivel profesional, tanto como futbolista, siempre queriendo ser mejor futbolista, si no, no hubiera podido jugar de central y de altero centro, ese nivel de adaptación y tal, y decir, cada día quiero ser mejor que el día anterior, y eso es lo que me ha dado éxito, y por lo tanto, bueno, es algo que lo tengo muy interiorizado, quizá en el modelo nuestro de, no quiero hablar de la real, porque yo estoy en el Málaga ya y tal, pero sí que mi experiencia me sirve, pero incluso cuando estuve jugando en Bilbao también, el modelo del atleti, es que todo se basa en la mejora continua, es decir, en el modelo de trabajo con los chavales es cada día mejor que el día anterior, cada día mejor, y eso se traslada al equipo y se traslada a que eso dé resultado, por lo tanto, no es que tenga miedo, ambicioso, más ambición que yo, no tiene nadie, lo que sí sé es que esa ambición y eso se va a construir en base al mejor trabajo que podemos hacer cada día. Yo creo que la clave, lo ha dicho en parte, y por la experiencia que tú habrás tenido como yo, lo más importante en equipo es hacer eso, un grupo, un grupo humano, y Málaga tiene experiencia en las últimas dos temporadas de que justamente eso es lo que no había, ni grupo humano dentro del vestuario, ni capitanes con personalidad para afrontar los momentos difíciles de los equipos, donde siempre, tú has estado en muchos equipos, también sabes que es importante siempre tener a esos dos o tres compañeros en el vestuario que pongan un poco de claridad y de orden dentro. Desde la Secretaría Técnica, me imagino que se investigará, aparte del tipo de jugador, qué clase de persona hay que pueda, no puedan motivar otra vez otro problema de vestuario como ha tenido el Málaga. La temporada pasada algo, pero el anterior fue horrorosa. Está claro que a la hora de incorporar jugadores fichajes, es muy importante la valoración deportiva, pero hay un aspecto fundamental, que es que al final la suma de cada uno de ellos, tenemos que construir un equipo con una serie de ambiciones, con una serie de características y con los valores de esos jugadores van a ser fundamentales. Primero, porque se tienen que integrar en lo que ya está en el club, pues en la dirección crecia de Málaga, en los chavales que se van a encontrar aquí, que va a haber varios chavales jóvenes de nuestros formados en el Málaga, tienen que encajar en eso y que luego tienen que aportar esa profesionalidad, esa manera de entender las cosas, esa manera de hacer, que tiene que encajar para que todo sea un grupo que sean capaces de animarse cuando les salen las cosas mal y de corregirse cuando están haciendo las cosas que no tienen que hacer. Y conseguir esa cohesión, y en un grupo, además, que va a ser un grupo con bastante gente joven, pues eso es fundamental, porque saber dirigir todo eso y saber causar toda esa fuerza, pues es importantísimo. No más que las individualidades de que digas este es excelente, este tiene estas capacidades, estas no. Tiene que ser el grupo el que tenga una fortaleza mental y deportiva importante. Lo vemos, por ejemplo, en la Morevieta, ¿no? En la Morevieta, sin tener grandes jugadores, desconocidos o estrellas, lo que ya ha tenido un conjunto que la ha llevado a ascender otra vez a segunda división. Tenemos muchos ejemplos en el fútbol de lo que son los equipos que osionamos, o que son equipos, pues eso, ya está al Paris Saint-Germain, lo que le está costando construir un equipo que no se hace con dinero, porque al final no terminas de construir nunca un equipo, ¿no? Si estás gastando mucho dinero, tienes a los mejores jugadores del mundo, las mejores individualidades, pero no consigues nunca hacer un equipo. Y el ejemplo de la Morevieta, por supuesto, la Morevieta este año partía seguramente, salvo que había descendido el año pasado y te queda un poco de ese pozo de que has competido el año anterior ya en segunda división y te puede quedar algo, pues seguramente no estaría entre los favoritos para pensar en el ascenso, ¿no? Al final, conseguir equipos. Esto no es el tenis en el que juega uno contra uno, esto es un equipo que hay 22, 23 jugadores y juegan 11. Y eso tiene que estar bien rodado, bien engranado y que todos vayan en la misma dirección. Es fundamental hacer un equipo. Una de tus palabras más repetidas, Loren, es sobre todo la cantera, ¿no? También ver cómo ha funcionado ese modelo en la Real Sociedad y tal. Pero, claro, aquí en Málaga se produce una situación que es contraria a lo que es un buen modelo, un modelo correcto del fútbol base. Es decir, ¿cómo de complicado o cuánto te ha sorprendido el hecho de, o cuánto también te complica el no tener una ciudad deportiva, el no tener un lugar en el que tú puedas tener un control exhaustivo y al completo de lo que es el fútbol base, una de las piezas fundamentales? Sí, pues la verdad es que interfiere bastante, ¿no? En un trabajo conjunto, en una coordinación de todo, en un control sobre lo que están haciendo todos los equipos de la academia, ¿no? Yo creo que eso es un hecho que hoy en día, que uno de los valores más importantes de los clubes de fútbol son sus instalaciones deportivas, ¿no? Donde son capaces de unificar todo el trabajo, toda la filosofía del club y donde se está centralizado todo el modelo, ¿no? Bueno, es otra pega más. Antes hablábamos un poco de, estamos comentando, ¿no? Del potencial que tuvo el Málaga en su momento a nivel económico y sin embargo no se transfirió nada hacia las infraestructuras del Málaga, ¿no? Casi era que lo que generamos este año, esta temporada de dinero por H o por B o los presupuestos o por estar en primera división, pues se gastaba para confeccionar la plantilla del año siguiente sin en teoría pues derivar un poco hacia la estructura, ¿no? Te voy a decir, eso es fundamental hoy en día pensar en un trabajo, en un trabajo bien hecho sin una infraestructura acorde, pues vamos, dificulta eso. Pero bueno, estamos así, estamos así y es lo que tenemos que aceptar y yo creo que dentro de esas limitaciones que puede tener el estar todo cohesionado lo vamos a hacer porque creo que al final, lo que he dicho antes, ¿no? El mejor es en peores condiciones la materia prima es lo fundamental y Málaga tiene materia prima, tiene futbolistas con mucho talento, es un caladero, lo está demostrando cada año, ¿no? Que aunque el Málaga no se ha estado aprovechando en los últimos años, pues continuamente están saliendo hacia afuera, ¿no? Vamos a ver si conseguimos convencerles de que el mejor sitio para ser futbolista profesional es estar en Málaga y en el Málaga, el club de fútbol, ¿no? Y que ellos lo perciban, lo perciban sus padres, lo perciban sus agentes y que entiendan de que, bueno, pues es un sitio donde poder progresar. En función de que eso lo hagamos bien, seguramente que iremos mejorando. Hay una ciudad deportiva en proyecto que parece que está a poco de poder terminarse, el otro día lo estuve viendo, vamos a ver si lo podemos llevar adelante y empezar a tener, sobre todo empezar a tener ese concepto de que gastar en cantera y gastar en instalaciones deportivas no es un gasto, sino que es una inversión. Es decir, mientras tengamos la pretensión de que eso es un gasto, estaremos mal, porque vamos a derivar dinero a cualquier otra cosa que no va a generar nada positivo, sobre todo activos. Es la gran pregunta que nos está haciendo la gente y que se pone todo el mundo, es sobre lo bonito que suena, a priori, el modelo cantera, pero si va a ser efectivo, si va a ser real. Por ejemplo, los jugadores que tenéis con más talento, está el caso de Cristian, pero podría referirme a cualquiera. ¿Se va a negociar por alguno con algún club o todo el mundo se les remite a cláusulas? No se va a negociar con nadie. Tiene unas cáusulas, tiene unos compromisos adquiridos y a partir de ahí el club va a ser muy firme en eso. ¿Y alguien ha venido con dinero por algún futbolista de la cantera? Sí, ha habido alguna opción, alguna propuesta. ¿Más allá de la de Cristian? No, no. Cristian es el que está ahora mismo en el mercado, digamos, el que está en el mercado sondeándose y el que están preguntando por él, el que más se está moviendo. Es una pregunta, sí. El club no negocia. ¿Cuánto crees que va a valer Cristian de aquí a unos años si sigue el camino que quieres trazar? Yo no sé lo que puede valer. Yo sé lo que el fútbol me ha demostrado, que los clubes están dispuestos a pagar en casos de estos. En la sociedad vendemos casi 220 millones en jugadores generados por el propio club, ¿no? Desde Antoine Griezmann, Asirio Yarramendi, Íñogo Martínez, Salvador de Ozola, Yuri. Es decir, yo creo que lo mejor para los jugadores de Málaga y del Málaga, estos chicos jóvenes, sería que su momento no es este, el de salir de Málaga. Y quiero convencerles, quiero convencerles de que cuando tengan que salir, salgan en unas condiciones para ellos, las mejores, las que ya no se puede decir que no, y que revierta también en el Málaga. Pero choca un poco, ¿no?, en la idea del proyecto de cantera, porque si no estamos mal informados, evidentemente la situación del club, la que ha bajado, hay que reducir, pero va a haber una reducción drástica, ¿no?, en cuanto a lo que es el coste o la inversión, por ejemplo, en el malagueño, en el filial, que prácticamente no va a haber, ¿no?, la idea es un poco que casi no haya fichas profesionales en el segundo equipo. Entonces, choca un poco, ¿no?, si vamos a hacer un proyecto de cantera y una de las primeras medidas es reducir la inversión, en lo que están abajo. Pero es que ahora mismo tenemos que pasar un vado que hay que pasarlo. Es que, o sea, no estemos pensando en lo inmediato, o sea, el modelo es más que lo inmediato. El modelo es una manera de hacer del club en tiempo, ¿no?, te voy a decir, pero tenemos que pasar este vado y ahora mismo hay una realidad, que tiene que haber recortes, los va a haber en todos los sitios, ¿no? O sea, no pensemos que el modelo este es empezar, ahora tenemos que montar el primer equipo y el modelo de trabajo con la gente de casa es lo que tenemos que empezar un poquito más seguido de todo esto y en nuevas circunstancias en las que sean más favorables a todo esto. Lo que estoy diciendo, ¿no?, en tema de inversión en general estructuras y poder, incluso a los chicos también, pues hacer un malagueño más competitivo en base a que pueda sujetar más jugadores. Entonces, pues ahora mismo, en algunos casos, en categorías muy jóvenes y tal, pues no hay retención. Si te vienen los equipos y te vienen y te llevan un infantil, pues ¿qué vas a hacer? Si le dan dinero, pues es que ahora nosotros no podemos sujetar de esa manera, ¿no? Vamos a ver si en el tiempo somos capaces de sujetar en lo económico y sujetar también en lo que el jugador perciba que es el mejor sitio que puede estar, ¿no? Tenemos que pasar por este momento, pues el que se quiera enganchar, que se enganche y los que tengamos que perder porque no hay otra solución a la manera de sujetarlos, pues los tendremos que perder, ¿eh? Ya saldrá otro. Hay un caso, o hay un par de casos de chicos de la casa, llevan ya un recorrido en el primer equipo como Juan de y Ramón, pero sus entornos trasladan que no están convencidos. Sin embargo, el club traslada a todo lo contrario, que van a seguir sí o sí. Sí, tienen contratos y van a seguir. Pero, por ejemplo, en el caso de Ramón, un furista que entra en el último año de contrato, ¿le vas a ofrecer la renovación antes de que empiece la temporada? Vamos a ver, queremos que todos estos chicos que han demostrado que tienen capacidad para estar en el Málaga, se va a tratar con ellos. Tenemos que, ya te vuelvo a decir, estamos en un momento en el que el club tiene que pasar un tránsito, que es el tema que tenemos económico, pero la disposición del club, lo que yo estoy trasladando al club, es que tenemos que ser capaces de sujetar a esta gente. Porque creo en ellos y creo que es la viabilidad del club. Bueno, todos tenemos que tener un poquito de paciencia y apostar por el Málaga en este momento. ¿Que el jugador no quiere renovar? Pues bueno, ya veremos en el tránsito del año cuál es la situación que se da. Nosotros contamos con ellos, van a ser partícipes de la competición, y vamos a ver si conseguimos que su cabeza cambie en el sentido y que piensen que este es el mejor sitio para estar. Un futbolista que no entraba en principio en las cuentas, sobre todo porque había sido muy señalado por la afición, es Genaro. De entrada parece una muestra de mucha personalidad decidir que se quede este futbolista que parecía que tenía las maletas casi hechas. Bueno, en el Málaga se ha vivido en los últimos tiempos situaciones que no son agradables para los futbolistas ni para lo que es un club, es decir, que su propia afición le esté pitando a un jugador, como parece que la tomó con Genaro, pues no es una situación agradable ni para ellos, ni creo que es bueno para el club. La decisión de que Genaro se cuente es porque a pesar de saber y somos conscientes de que se ha vivido esa situación, el primero el entrenador, pero pensamos que es un jugador que al Málaga le puede dar cosas y que deportivamente tenemos que todos intentar que revierta esta situación. Y él es, depende de él, yo hablo con Genaro, le he dicho, Genaro, al final es todo el mundo del fútbol, ya sabes lo que es, arriba, abajo, depende de lo que hagas tú, ¿no? Si tú estás preparado y piensas que lo puedes hacer, nosotros vamos a ir contigo. ¿Y él qué dice? Él está convencido de que es consciente de situaciones de errores que ha cometido, pero bueno, ¿quién no ha cometido errores en el mundo del fútbol, no? Te voy a decir, cuando eres futbolista, ¿no? Lo que pasa es que... Y cuando no lo eres. Y cuando no lo eres, ¿no? Entonces tenemos, yo creo que hay que arroparle, pero que también va a depender de él, de su rendimiento, pero que el club cuenta con él. Ha empezado un poquito por la columna vertebral de los fichajes, ¿no? Un portero, un central, un centrocampista, aunque Juanpe no es medio centro, pero bueno, y un delantero. ¿Dónde crees, contando a los chavales que van a tener que aportar mucho, porque este año la plantilla la conforman 6-23, y es importante que esos 6-23 sean recambios o titulares, inclusive en algunos casos, importantes en el equipo. ¿Dónde crees tú donde está la carencia más importante del equipo, teniendo en cuenta que se han ido un montón de jugadores, no? Yo, como bien has dicho, había yo para mí la columna vertebral es fundamental y es lo que estamos, lo que hemos reforzado. Es evidente que creo que hay otras zonas del campo en las que, por lo menos con un jugador importante, se contaba. Si es verdad que la salida del portero, Yañez, de Rubén, pues dejaba un poquito hueco eso, aunque contamos también con Carlos López, de cual tenemos una muy buena sensación en el club, hay una buena idea con él y tal, que creemos que es un portero de futuro, pero está claro que las evidencias lo demuestran, como tú lo estás diciendo, ¿no? Está el tema del portero, el tema del central, ya habéis dicho los de la prensa que estamos buscando un central, es decir, aunque el medio centro y el delantero centro, eso es para mí, es la columna vertebral de un equipo y es donde estamos, por lo menos, lo inmediato tenía que centrarse en esa. Galilea, ¿no? Supuestamente es el central, ¿no? Si estamos en la idea de hacer un central, creo que sabéis más que yo. No, no, no. De Galilea sí lo sabe, con Galilea estoy hablando. Bueno, es que habéis sacado todos los nombres, la verdad es que… Nosotros aquí no somos ninguno. No, no, habéis sacado, cuando hablo de prensa hablo en general, ¿no? Es decir, entre unos y otros, él es de un medio, otro de otro y tal, te quiero decir que, no sé, al final, casi tengo que preguntaros yo a vosotros cuál va a ser el siguiente fichaje, ¿no? ¿Te sorprende que salgan tantos nombres? Sí, me sorprende. Sí. Y no te gusta, entiendo, ¿no? Exacto, ¿no? No es que no me guste, es que en algunos casos puede complicar las situaciones. ¿Pero ha pasado? O sea, ¿hay algún ejemplo de estas operaciones que tú tengas en marcha, que se pueda saber o que no se pueda saber? ¿Hay algún… ha pasado…? Afortunadamente lo que hemos hecho no ha pasado, pero se podía haber complicado. Es verdad que la voluntad de los chicos con los que hemos hablado y sus representantes, los que han llegado, ha sido muy determinante, pero en algún caso se podía haber complicado y mucho, y mucho. Creo que tenemos que ser conscientes de… yo sé que estáis para informar, pero creo que hay… yo estoy sorprendido del nivel de información que está saliendo de dentro porque puede haber algún jugador que… hay algunas cosas que se pueden deducir. Si vengo de San Sebastián y hay un chico que está jugando en la Real B, que queda libre, que es una posición que… bueno, se puede deducir, que puede ser ese nombre o tal, no. Pero ha habido algún nombre que yo creo que no se acordaba de él nadie, nadie. Pero bueno… ¿Te preocupa? Internamente, te digo, internamente. Sí, yo creo que de cara a futuro eso se tiene que cuidar, se tiene que cuidar. La discreción es algo fundamental en un club de fútbol. Los canales de información tienen que estar bien definidos, está la prensa, el departamento de prensa y tiene que canalizarse muy todo eso y tiene que haber las… yo sé que es imposible que se apaguen todas las fugas, pero por lo menos las mismas posibles y creo que es muy importante para un club que trabaje con discreción, muy importante. ¿Cuántas operaciones te faltan por hacer? Pues no las he contado, no las he contado, no sé, vamos a ir viendo un poco, analizando Ahora mismo tenéis unos veintitantos futbolistas contando a todos los chicos que también tendréis que hacer una criba de ahí y tomar decisiones de quién tiene ficha, quién no la tiene, quién se queda como… a lo mejor un jugador instrumental, ¿no? Que también puede ser el filado utilizado para tener esos puestos a caballo, ¿no? Pues a ver, una vez que hagamos lo que tenemos muy definido como posiciones críticas y muy claras con el entrenador y con el club y a nivel de club y que realmente hemos percibido que en el club hay una carencia de ese puesto en concreto, pero no dentro de cinco años, sino ahora en el momento y tal, ¿no? Es decir, porque en este modelo lo más importante es definir bien lo que son los mapas, las líneas de sucesión, ¿no? Es decir, para tú hacer las cosas bien en el primer equipo porque tú cuando tienes que contratar a un jugador o tienes que renovar a un jugador, tienes que saber en la categoría siguiente qué es lo que viene, en los dos años qué es lo que viene, porque al final para acertar también en que no haya un gasto económico que no es procedente en ese momento, es decir, no vas a fichar a un jugador en una posición para cuatro años, si a vista dos años tienes un juvenil que viene como una moto, es decir, entonces tener todo eso bien definido, pues es importante. Ahora mismo, ¿cuántos jugadores más? Yo creo que lo principal, lo que teníamos definido como importante o fundamental para darle prestancia al equipo, lo estamos haciendo. Yo tengo ilusión de, y no va a tener miedo de trabajar con la gente, los chicos que vuelven de sesiones y algunos que van a empezar a entrenar con el equipo, yo no tengo dudas de los que ya han estado cedidos y tenemos evidencias de ellos y creo que algunos de los chicos que van a entrar, que no han tenido todavía apariciones en el primer equipo, nos van a sorprender, nos van a sorprender, por lo tanto vamos a estar tranquilos. El mercado es muy largo, vuelvo a decir que una vez he definido bien cuáles son los jugadores, bien el perfil y las posiciones, lo estamos llevando adelante. Afortunadamente no nos ha llevado mucho tiempo, pensamos que podía costar más y vamos a estar tranquilos, porque lo que haya que apoyar el resto de posiciones que puedan ser un poco más secundarias o de apoyo, pues el mercado termina el 31 de agosto y tenemos que tener tranquilidad. La delantera, siempre al final las áreas es lo que acaba mandando en el fútbol, hay dos delanteros de la categoría, uno que está saliendo el cascarón como es Roberto, tiene una buena sesión en Barcelona, Diony que está contrastado, ¿qué le falta a esa delantera? O sea, ¿uno de mucho nivel o dos de un nivel parejo? Nada, no le falta nada. ¿No? ¿Tenemos ya delantera con esos dos? Yo creo que son dos jugadores y luego está también Loren, ¿no? Loren también está en el club, ¿no? Es decir que tenemos delanteros y luego tenemos jugadores que pueden jugar en esa zona del campo con unos perfiles diferentes. Estamos bien, yo creo que ahí estamos bien. O sea, no va a venir ningún delantero, va a venir algún delantero más, ¿no? Ahora mismo como algo prioritario no tenemos demasiada prisa. Y hablando de cedidos, acaba de decir Félix Roberto, ¿y Kevin? ¿Qué podemos esperar de Kevin? Pues lo mejor. Yo de Kevin me han contado lo mejor y lo peor, no sé, por lo menos me han contado. Luego es verdad que yo tuve una entrevista con él, estuve con él en el club y me lo habían puesto tan raro o unas cosas tan así, que estuve fantástico con él. Me parece un tío ojonudo, como se dice, ¿no? Es como es, tío posiblemente diferente, pero creo que va a ser un jugador importantísimo para el club. O sea, yo de nivel futbolístico es algo excepcional y yo creo que vamos a conseguir engancharle para que no haga cuatro acciones en el partido o situaciones un poco esporádicas, sino que sea un jugador absolutamente determinante. El míster dijo también que Chavarría le hubiese gustado que siguiera. ¿Por qué nos encajaba Chavarría? ¿Eran dudas por el físico sobre todo? A mí el míster no me ha dicho nada de Chavarría. Bueno, tampoco le he dado opción, pero tampoco me lo ha sacado en la palestra para nada. O sea, y la coordinación es total. Igual era antes de que llegases tú, porque lo ha dicho y lo ha dicho hace pocos días. Está ahí en Málaga hoy, para que lo quiera ver. Bueno, ¿por qué te fascinó tanto Dani Lorenzo? Es la reunión personal que tuviste. ¿Por qué te gustó tanto? Porque me transmitió los valores que yo quiero que tengan los jugadores de mi equipo. Muy diferente a otros jugadores con los que he hablado. Tienes que tener un poco de todo y no todos van a estar cortados por el mismo patrón. Pero lo que me transmitió Dani cuando estoy hablando con él, tanto a nivel deportivo como de formación estructural de la cabeza y todo, como veía el fútbol, como veía el Málaga, la ilusión con la que me transmitió. Me gustaría que todos los jugadores pensasen un poco de la misma forma, sabiendo que tiene que haber de todo y que un ambiente sano también tiene que haber un poquito perfiles diferentes. Pero el modelo de jugador que me gustaría se pareciese al de Dani. Pues, señor Lorenz, nos vamos ya a publicidad, Fernando, en diez segunditos o así. A no ser que Lorenz se quiera quedar veinte minutos y dos más con nosotros, que si no nosotros aguantamos. Bueno, por ello yo creo que ya vamos servidos. Vamos servidos, ¿no? Ya teníamos esa idea. Y el teléfono seguramente me estará echando humo ya. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Pues si no estás riendo el teléfono de un director deportivo en verano, mal vamos. Malo. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que no es un momento fácil, que te estás acoplando todavía a esto, pero muchas gracias por la visita. Gracias a vosotros. La verdad es que he estado cómodo. Como me pasó con Kevin, me lo habían puesto peor y no es tanto. Pues muchísimas gracias, Lorenz. Y a ustedes, que no se vayan, que nos queda todavía un ratito más de este último haría malaguita del año. Nos mudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad. Y como pensamos en ti, nos pasamos al Canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Nos movemos para mejorar. Vitaldent les ofrece este programa. San Miguel 00 patrocina este programa. Pues estamos de vuelta. Nos quedan apenas 25, 26 minutitos de esta temporada en área malaguita en 101 Televisión. Esperemos que le haya gustado la entrevista con Loren, al menos que le haya aclarado alguna duda. Y si no es así, hacernoslo saber que nos gusta conocer de primera mano lo que opina la gente, lo que opina el malaguita. Que es la razón por la que seguimos aquí año tras año desde hace una década apostando por el Málaga en esta casa. Hablando de apuestas. Lo iba a decir después, pero si no se me olvida. En el momento que haya un resquicio y si nadie quiere el fútbol y esta casa puede, no dudéis que 101 Televisión, que el mundo va a hacer el esfuerzo que tenga que hacer para llevarle el Málaga a sus casas. Lo hace en pretemporada, lo ha hecho en algunos eventos muy concretos, lo hace con las categorías inferiores y por esfuerzo no va a quedar. Ahora también entienda que la austeridad es la austeridad y que ahora mismo el que está en la pole dicen que es Mediaset y son 7 millones los derechos centralizados, lo que se pide. Que no es tan fácil, pero que el esfuerzo de esta casa va a quedar. No va a haber ningún tipo de dudas en eso, ¿eh, Mariano? No, llevamos tiempo trabajando, por lo menos con la intención de, ¿no? Porque yo creo que si en algo se identifica esta casa con el club, es por la continua presencia, por el continuo seguimiento, por estar siempre de la mano y esperemos que se pueda dar, porque no solo creo que fuera bueno para la casa, sino también para el propio club y la ciudad. Pues sí, y bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros la entrevista? ¿Qué conclusiones saca, Gallardo? A ver, él gana, yo creo que gana Loren en las distancias cortas. Me sorprende que lo tiene tan claro, que no se ponga nervioso, ¿no? Por ejemplo, con el tema que ha dicho de los delanteros. Bueno, estamos bien. Bueno, yo en su lugar estaría diciendo, no, no, no sé, son maneras de verlo, desprende que tiene una confianza ciega en los chavales, porque claro, a día de tú vas a hacer la juguete, tienen los cuatro fichajes, van los tres que quedaban el año pasado de la primera mantilla 7, con Cristian 8, y luego son todos niños. Los chavales, ¿no? Sí, han tenido una mil y fuera algunos, pero todavía no han competido bajo presión, teniendo que ser protagonista y teniendo que tirar del carro. Entonces a mí, pero bueno, me sorprende un poco esa confianza ciega que desprende y bueno, lo veo convencido de lo que tiene entre manos. Disculpa, Lilo, que has dicho tú, por ejemplo, concretando con el tema del delantero, creo que son mensajes, y que ha utilizado también en esta entrevista y la anterior que ha hecho y las apariciones que tiene, para mandar mensajes al mercado y mensajes internos. Creo que para que todo el mundo sepa más o menos por dónde van las cosas y también él no va a decir ahora que necesita un delantero porque si está trabajando en él, pues le va a encarecer a lo mejor la operación o porque simplemente están esperando y dicen, bueno, ya tenemos dos de la casa, uno contrastado, vamos a dejar que avance en la fecha porque va a haber algún milo blanco, que de hecho era una técnica o táctica, digamos, que usan muchos clubes y que el Málaga la usó históricamente. Esperar al final para intentar coger al delantero descarte que se cae a última hora, a veces de un primer, a veces de un segunda y tal. Creo que pueden ir un poco por ahí los tiros, que no quieren mostrar toda su... No, y también un mensaje, y además de lo que dices, yo creo que un mensaje también a los chavales, ¿no? Diciéndole... Aquí tenéis. Ahí lo tenéis, si dais el paso, si sois capaces de derribar la puerta a lo bestia, ahí lo tenéis, ¿no? O sea, no os vamos... Si no es necesario, si vosotros me mostráis que estáis aquí, no os vamos a poner 25 parapetos delante, ¿no? Ahí lo tenéis, a ver. A mí me han quedado muchas preguntas. Sí, claro. Me han quedado muchísimas preguntas. A todos, a todos. Pero sí es verdad que en la misma situación que están los delanteros, con un delantero contrastado y un chaval que, aunque es un chaval, lleva años jugando en segunda división y este año en primera red, en la portería tenemos el mismo caso. Tenemos un portero contrastado, como es Afonso Herrero, ¿no? Y tenemos a Carlos López. O sea, que también allí, que es un puesto muy clave en un equipo, van a apostar por la gente joven. Y yo creo que van a venir mínimo cuatro jugadores más. Mínimo. Cuatro fichajes más va a haber. Y esperar, por supuesto, a final del mercado, que es cuando realmente puedes traerte a un jugador de segunda división que no tenga cabida en su equipo. Yo creo que el Málaga, dada la situación económica, me recuerda mucho hace tres años, cuando el Málaga tenía una situación complicada, donde en los últimos momentos se trajeron algunos jugadores que al principio no entraba dentro de los planes del Málaga. O sea, que yo creo que es una política. Ellos no quieren hablar de ascenso, aunque saben que el ascenso es lo fundamental. Y que este año siempre hemos dicho que el malagueño estaba en una categoría muy inferior y que había un salto importante a segunda o a primera. Pues el malagueño a primera red, ahí el salto es menor. O sea, que si queremos que los chavales crezcan, es una buena oportunidad para muchos. Pero yo creo que no va a ser cuatro. Tienen que ser mínimo seis u ocho, porque hemos acabado de hacer las cuentas. Son ocho, más los chavales, que son seis sub-23, serían catorce. Te van a bajar en el 23 fichas. Debes completar la ficha, aunque tire alguno. No hay problema, porque los chavales juegan... Perdona, seis sub-23 como mínimo. Sí, pero si tú tienes la opción de tener más fichas y después de tener jugadores con dorsal del filial, son jugadores que ganan. No tendría ningún sentido llenarle esto de 15 canteranos con todos, con dorsal del primer equipo. Toda la entrevista de Lauren se ha basado fundamentalmente en el aspecto económico del club y la austeridad. Y haciendo mucha mención a los canteranos, ¿no? Y yo creo que coincido con Gallardo en que en las distancias cortas Lauren gana. Pero me suscita algo de duda y de miedo el hecho de fundamentar el proyecto, porque realmente estamos hablando de un proyecto a largo plazo. En todo momento se habla de asentar bases, de preparar el modelo, de preparar el proyecto. Entonces, me suscita algo de duda y de miedo el hecho de que podamos tener una plantilla de 23 jugadores con a lo mejor 10, 11, 12 canteranos. Y lo digo porque, por ejemplo, hemos visto como en los play-offs de ascenso a primera federación hemos tenido al Sanse, hemos tenido al Barça Athletic, hemos tenido al Real Madrid Castilla y al Celta de Vigo B, y no ha ascendido ninguno. Creo que también tenemos que tener claro que hay una serie de futbolistas a los que ya hay que empezar a quitarle la coletilla, a Dani Lorenzo, a la Rubia, a Kevin, a Roberto, hay que quitarle ya la coletilla. Ya han pasado la fase, ahora tienen que demostrarlo. Totalmente. Ahora está su momento ahí. Después de otro consigo que puede haber algunas dudas, Víctor Olmos, Aitán por el físico, porque claro, hay que volver de una lesión tan grave e intentar volver bien a las sensaciones que tiene. El mismo Musa, Andrés, algunos que han debutado en este tiempo, que sí han vivido un proceso distinto, que a lo mejor algunos no han salido todavía de aquí, pero los que han salido de aquí son futbolistas. ¿Qué ha quitado les de cartel? A Christian y a Kevin. Claro, a Christian que no lo tiene, a Christian es que no es sub-23. Si a Christian es un futbolista, digo sub-23, canterano. Es que Christian no podría tener el dorsal del segundo equipo, o sea, lo tiene que tener del primero. Creo que también va a depender de cómo cuajen muchos de ellos dentro de los que hay. Y cuidado, que Juan D y Ramón, llevamos tanto tiempo viéndolo y son futbolistas de un nivel, aunque en algún momento de su carrera hayan tenido altibajo, son gente que en primera refa a esta altura de la película, son jóvenes todavía, pero tienen que ir bien, ¿no? Pero el equipo es joven. Genaro todavía no es un futbolista veterano, lo que pasa es que ha hecho dos años en Málaga y dos años en Málaga son siete años de perro, ¿no? Porque dos años en Málaga valen por cinco o seis en Mirateje, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Para mí es fundamental ahora mismo potenciar el centro de defensa. Estoy contigo, Fernando. Yo creo que tú os dais la clave. Sí, es fundamental. En estas categorías tienes que tener gente más perra, más física, más alta y que estén psicológicamente muy preparados para lo que tienen que hacer dentro y fuera del campo en su equipo y cómo tienen que tratar a los rivales. Y creo que hace falta mucha personalidad. Aquí ya no es cuestión de edad o no de edad, sino de personalidad, de quien no le va a temblar las piernas, quien no se va a agobiar porque en el minuto 75 vayas 0-0 en el campo del sanluqueño. Esa es la personalidad. Esa es la personalidad que tiene que tener Málaga. Y creo que, por ejemplo, por lo que ha dicho, gente como Dani Lorenzo tiene esa personalidad y lo sabemos que la tiene. Y creemos que algunos de los que han estado fuera con esa mili van a venir también con esas chispas, con esa sintonía. Y David Las Rubias es otro chico, que creo que esta mili también, por las palabras, porque hablas con él y ya notas cómo ha dado un paso hacia la madurez que no tenía cuando era ese adolescente prometedor que estaba asomándose en todas las convocatorias del primer equipo. Pero claro, al final, esto es cuestión de química. El Málaga firmó... A muchos jugadores no se llevaban especialmente mal entre ellos, pero porque no se decían las verdades tampoco. Entonces había un status quo en la que no nos llevamos mal. Cuando las cosas van mal, si no hay tensión, algo falla. Que no es que tenga que liarse, como decimos aquí en Málaga, a bimbazos dos tíos. Que no es necesario... Que no es un cuestión de que te me llegue a las manos, sino de sangre, de que te tiene que mover algo por dentro. Y eso es lo que necesita el Málaga. Gente que les remueva por dentro lo que esté pasando. Y que cuando uno vaya a medio gas en un entrenamiento, no tenga ni que ir el entrenador. Es que no tiene ni que ir el entrenador. Eso te lo tiene que pagar un veterano. Alguien que tenga ese liderazgo, esa capacidad. Para decir, no, no, mira, tú te estás equivocando. Y si no entiende por las buenas, ya lo levantarán tres metros en una jugada de entrenamiento. En un partidillo. Y así es como funciona, digan lo que digan. Así de claro. Y que no... Pero que tampoco se puede impostar. Que eso también tiene que tener un proceso... Tiene que haber mucha naturaleza. Este año se han intentado fichar capitanía y la capitanía no se ficha. En el equilibrio está la virtud. Está claro. Pero no podemos volver a caer en el mismo error este año en no tener jugadores vivos, con sangre, que les duela y que también se lo demuestren al compañero. Es decir, que yo entiendo, por supuesto, que yo soy un gran valedor de la cantera. Yo confío a ciencia cierta en Dani Lorenzo, en la rubia, en jugadores como Vilal, como Juan Mita, que parece que no va a seguir. Como tantos y tantos que han pasado. Pero claro, es que luego llegas a Primera Federación y estamos hablando que es la tercera categoría del fútbol nacional. Pero que tiene una dimensión, ha cogido una dimensión en las últimas dos o tres temporadas, que no es moco de pavo. Es más, no creo que haya mucha diferencia entre segunda división, entre la Liga Marban y Primera Federación. Lo habrá, por supuesto, en ciertos factores futbolísticos. Pero el nivel del fútbol que hay en Primera Federación es muy alto. Hay que distinguir muy bien los jugadores, como lo ha dicho Fele antes, un jugador canterán, un jugador que ya viene con una experiencia. O sea, el Málaga tiene ahí unos cuantos jugadores que ya vienen rodados, que han participado inclusive en el Málaga y otros que vienen rodados de fuera. Y a los otros hay que ir tratándolos poco a poco, para que no ocurra lo que le ha ocurrido a Andrés Caro, lo que le ha ocurrido a Itá, lo que le ha ocurrido a muchos jugadores. En casa tenemos mil ejemplos. Y cuidado que también ha estado a punto de llevarse por delante a Juan y a Ramón, sin ir más lejos. Quería venir aquí un momento porque me he despistado un poco. El tema, me he quedado en blanco. Gallardo, hablo tú y lo recupero. Yo creo que, a lo que estabas hablando antes, liderazgo, personalidad. Eso no se ficha, no se compras, pero sí tienes que encontrar futbolistas. Y creo que los canteranos también, hay algunos que tienen personalidad. Y eso viene innato, eso viene innato. Pero necesitamos líderes, gente con personalidad, gente que, lo que ha dicho Félix, no te tiemblen las piernas en el minuto 70, encima prende 1-0 contra el Sanluqueño. Y gente que sea capaz de... Y ahí es clave también. El año pasado hicieron unos movimientos en ese sentido, pero fueron muy erróneos. Entonces, ahí es indispensable acertar también en gente que tenga ese pozo y esas capacidades de liderazgo que no se impone. No, este es el líder. No, no. El líder no lo dice ni se lo... Lo demuestra. El líder se lo gana. Lo saben los demás. Y el respeto y los galones te lo hacen los demás. Y líderes te hacen los demás. Al hilo de lo que decía antes, que ya he vuelto a la tierra, Alex Calvo es un futbolista que va a estar en el primer equipo, en dinámica el primer equipo. No está claro si va a tener dorsal o no, eso también dependerá un poco de lo que se necesite. Pero el Pellicero sí tiene claro que Alex Calvo está, que Alex Calvo le da energía, que le da esparpajo, aunque ahora tiene que continuar todo lo que ha empezado a apuntar en el primer equipo. Y otro que va a estar muy cerquita de dinámica es Izan Merino. Y lo que le preocupa al técnico es que no se cometan errores como se han cometido con Andrés, que incluso él asume algunos. Pero no creo que sean tantos de saber elegir la oportunidad o el sitio donde ponerlo, sino de la paciencia en muchos otros aspectos. El mismo físico para algunos chicos. Creo que hay momentos en los que todo el mundo no tiene el mismo desarrollo y que el paso profesional es importante. Y me parece muy interesante que la pretemporada para los jóvenes vaya a empezar varios días antes, una semana. Y te puedo decir que también hay jugadores del primer equipo que van a empezar en esa dinámica con los candelanos. Por ejemplo, Diony. Diony va a empezar a entrenarse, a ejercitarse antes de la pretemporada. Para llegar a confiar. Hablando de experiencia y de jugadores de jerarquía y jugadores hechos y contrastados, yo creo que Diony va a ser uno de los pilares fundamentales dentro del vestuario por las ganas, por el ansia que tiene también de demostrar, de vestir la camiseta del Málaga. Es un tío de carácter, un goleador. Y es un ejemplo. Totalmente. ¿De dónde te puede llevar el fútbol dependiendo de las decisiones que tome y la carrera que tú quieras llevar? Incluso ha rechazado ofertas superiores económicamente y de categoría por estar en el Málaga. Entonces, yo creo que ahí, como decíamos antes, en el equilibrio está la virtud. Es decir, jugadores experimentados, jugadores jóvenes que se complementen y que puedan potenciarse. Porque siempre hay que hablar de hacer mejor al compañero o hacer mejor al equipo. Y venimos de dos años en los que no ha sucedido eso y por eso hay que arrancar una dinámica distinta, pero teniendo muy en cuenta los errores groseros que se han tenido. Y a los chavales y a sus agentes y a su entorno hay que decirles que da igual, a lo que decía el de Ficha de Alec Calvo, da igual jugar con el 32 que con el 14. Que da exactamente igual. Que tenemos a uno de los mejores futbolistas de Europa ahora mismo que ha estado todo el año jugando con el 30, que es Gaby, por ejemplo. En una campaña indiscutible la selección y hasta todo el año jugando con el 30, el 6, el 9, el 14. Hay que jugar. Exactamente. Hazlo bien juega y el don Sante va a llegar. Juvenil de primer año que demostró ante el Real Jaén en las semifinales de los play-offs que fue el mejor. Funes nos dijo en el término del partido que el equipo se cae cuando desaparece Izan Merino. Está claro que no hay que frenar esa progresión porque es un jugador que, como tú bien has dicho, Félix, va a estar en la pretemporada, va a empezar a hacer la dinámica del primer equipo. Pero no nos podemos volver locos. Es decir, todo a su debido tiempo, todo a su debido momento. Pero lo que tengo claro es que Izan va a demostrar en pretemporada que está capacitado para formar parte de este equipo. Y no tengo duda ninguna. De momento lo tienen cerca, eso es importante. Lo más importante, y como yo le pregunté antes a Loren, lo más importante es crear por fin grupo. Dentro del vestuario, que todos vayan a una misma, que llevamos dos años del Málaga bastante complicadito en ese aspecto. Y yo creo que este año, y yo lo sé por experiencia, que los equipos que ha habido unión en el vestuario, que ha habido grupo, que nos hemos llevado bien, que uno se sacrificaba por otro, al final hemos conseguido objetivos que al principio no parecían claros. ¿Sabes una cosa? Y me gustaría irle a eso que dice Fernando, porque estoy muy de acuerdo con el tema de que no haya estadía. Creo que el Málaga debería replantearse eso. Creo que unos cuantos días de convivencia, de estar solo pensando en fútbol, de conocerse un poquito mejor, de ver cómo respiran todos, creo que eso hace mucho bien. Es más, el Málaga, o algunos de los mejores Málaga, de los que más nos han hecho disfrutar, han venido de situaciones complicadas, fuera del campo, que han tenido en las concentraciones el germen del éxito. Y cito dos que son clarísimas. Uno fue en Antequera, después de salvar el match ball del descenso a segunda vez, después de bajar por primera vez el marco de fútbol, cuando entra Fernando Sán, al año siguiente la clave fue la concentración en el Antequera gol. Eso fue clave, con Muñiz. Ese año ahí se forjaron las bases, no solo de ese Málaga, sino de todo lo que vino después. Y de ahí salieron futbolistas muy importantes, pero estaban recién llegados Wellington, Eliseu, Baja, una serie de desconocidos, que tenían que también conjugar con los Arnau, Calleja, compañía, lo que había. Y ahí se fraguó todo. Hubo química y el equipo funcionó. Bueno, en Campoamor, en Campoamor iba a estallar el Málaga, pero por los aires. Se acababa el sueño. No iba a haber ni la Champions. Y es cuando se produce esa reunión, después de aquellos líos con la AFE, Peregrini coge el mando, la plantilla va a muerte con él. Y en una situación también límite, el grupo salva. Y en algunos amagos de descenso, el grupo ha salvado. Entonces, creo que no es una cuestión baladí, sino creo que es la madre de todos. Es que hay veces que malos equipos, con muy buena comunión y con piernas, porque es fundamental tener piernas, consiguen un objetivo incluso por encima de las expectativas. Y grupos de talento, y más ejemplos que los que hemos tenido en Málaga este último año no podemos tener, grupos con talento, pero con gente dispersa y gente que va cada uno a lo suyo, no se funciona. Más allá de que podamos considerar, que ahí estaremos de acuerdo todos, en que pues estamos descompensados, que tú hubieras hecho la cosa distinta, que se veía venir algún pequeño matiz que tú lo veías venir y parecía que dentro no terminaban de creérselo. Todo eso está bien, pero al final, por encima de todo, el grupo, lo sano que sea el grupo y la química que haya entre ellos, es lo que va a marcar la diferencia total. Evidentemente, todo el mundo no va a aflorar este año, todo el mundo no va a triunfar. Pero incluso así, a veces merece la pena esperar, que Andrés Caro acaba de llegar a ese año en este año. Primer año. Era su último año de juvenil todavía. Es decir, balón al suelo. Balón al suelo, vamos a levantar la cabeza, vamos a mirar al lado, vamos a tomar las cosas con perspectiva. Lo que no puede ser tampoco es una tritura constante de talento joven en Málaga. Ahora, si hay gente que lo tiene claro y que se quiere ir, que prefiere optar por otras opciones y no quiere esperar, a ver lo que tarda en llegar a un primer equipo en una categoría superior a la primera red. Me gustaría verlo. Todavía vi el otro día por ahí que está Deco danzando. Sí, en el Coria. Deco. En el Coria. Ha jugado hasta la última temporada. Y mira a mí, que era un furista que me gustaba por carácter y me gustaba cómo jugaba. Pero al final, si tantos entrenadores y el tiempo le han dejado ahí, algo de razón habría para que Deco no llegase por mucho que otros quisieran. Pero fíjate ahora el camino contrario. O sea, un Ascar por el que tácticamente no se daba en enduro, unos errores brutales de concentración y tal. Mariano, Ascar no sigue en Málaga porque exige ficha del primer equipo. Sí, sí. Y no quiso jugar a aguantar en el final. Y sin embargo, ¿cuántos años ha tardado en llegar a un primer equipo? Dos años. ¿Dos años? En ascender a primera división. No, no, no. Eso es porque está en el club. Ascar es... No, él se va de aquí a la Alavés directamente. Sí, pero... Él juega un partido, además de Copa del Rey, contra la Almería de la mano de Muñiz, el primer año que desciende el Málaga. Ascar empieza a ser ahora un futbolista que tienes muy en cuenta. Pero ha habido un proceso. Claro, claro, pero por eso te digo... Los dos años de espera que no querió darle al Málaga. Claro, pero por eso te digo, pero es que ese es el problema que tiene muchas veces el Málaga. Es que si se esperan dos años con Ascar... Hay que convencer el problema. El problema no tiene el Málaga porque el Málaga lo gestiona muy mal. Pero ¿por qué no se hace esa apuesta y si se hace la apuesta? Pero es el futbolista que no se seguimos. Sí, lo entiendo, lo entiendo. El Málaga lo gestiona muy mal. Pero en lo económico hay jugadores por los que se debe hacer un esfuerzo. Y en detrimento de otros. Sí, bueno, eso sí. Pero yo creo que son dos debates. El Málaga, lo de los chavales lo gestiona muy mal. Lo ha gestionado muy mal con Ismael Casa. Juan de ha sobrevivió un poco, pero tampoco se ha gestionado bien. No se ha gestionado bien lo de Ramón. Y así te podemos poner mil ejemplos. Un Sanfeli entero. El problema es que los chavales no han jugado. Y ahí sí, yo creo que sí hay que darle la razón. Tanto a Loren como lo hizo, sobre todo a Guique Pérez. Yo creo que ahí sí hay que darle la razón. No es que aquí no han jugado dos partidos y ya quieren el contrato. Y el Málaga ha pecado mucho de eso. Y el año pasado, no, no, Andrés Carollas al cuarto central. Y es el Málaga el que lo hace. Y es el Málaga el que ha echado a ese chaval a los leones. Ahí la responsabilidad es absoluta del Málaga. Cada uno con sus votos. Entrenadores, de dirección deportiva, de tal. Es el Málaga el que ha echado a los leoneses, chaval. Pero claro, tampoco su entorno le puede pretender, ¿no? Que tú ya tienes que tener el 5 del primer equipo. Porque el central, no. Cuidado. Y es un buen ejemplo de eso, pero el futbolista no ha querido. O sea, se va de aquí porque no le dan la ficha del primer equipo. Hace cinco años. Y deja el Málaga para fichar, pero a la vez ve. Con todo lo respeto, a día de hoy hay dos categorías. Pero en esa época, en ese momento, entre Málaga y el Alavec, si el Málaga, Dios quiera, ¿no? Y ojalá pronto vuelve a su sitio, que es el fútbol profesional. Yo no sé. Intento ser lo máximo objetivo posible. Yo no sé si entre el Málaga y el Alavec. Y él le da una oportunidad. Nos vamos con el programa. Y al final estamos hablando de gente que ya no está aquí. Quedan algunos temas. Bueno, el tema del grupo, no sé si queréis comentarlo. Yo creo que vamos a esperar a mañana a ver si ya se aclara. Pero las propuestas que hay son una auténtica barbaridad. Si al Málaga le toca con andaluces, Extremadura, Ceuta, Melilla, Murcia y encima los gallegos, Castilla y León, me parece que la descompensación es terrible. No sé si de otra manera van a quedar los grupos más compensados. Pero me parecería que... Una locura. Lo que me parece, sobre todo, el tema económico, ¿no? No lo mismo ir de Málaga a Galicia que ir... No, pero ellos no se preocupan por eso. Lo que me preocupa es que tú, si una de las cuestiones que se habla es que es Depor, Lugo, Ponce Ferradina, Málaga, Córdoba, Murcia... Linares. Todos metidos en un grupo. Y luego deja a los dos filiales, a los de Valencia y... Y poco más. Se va a quedar, por ejemplo, el Intercity que está... A 45 minutos. A 45 minutos, son 70 kilómetros, va a jugar en el otro grupo. El Intercity. Y el Real Murcia iría por el otro lado, por toda la zona oeste, ni estando en el este, en el levante español. Un compañero nuestro hoy de la cadena SER, José Antonio Duro, comentaba que cree que va a tender más que puede ser que Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, o veremos si Ceuta y Melilla no los separan por alguna cuestión logística o para cuadrar. Más bien con el, digamos, con la zona mediterránea, ¿no? Cataluña, Valencia, Murcia y tal. Vamos a ver, de momento son conjeturas. Es verdad que hubo una filtración todavía de Canal Sur, que también habló Rubiales y dijo que a él le gustaba más la fórmula este o este. O sea, es una filtración con intención en todo momento para ver el termómetro. Pero yo creo que al final... Y yo creo que además el Depor y el Málaga van a abogar por no cruzarse. Van a intentar no cruzarse. Porque son los dos más poderosos, salvando los filiales de los megaclubes españoles, ¿no? Yo creo que al final lo que hará será una votación. Y espero que los clubes al votar... Sí, pero las votaciones de federación ya sabemos quién las mueve. No, bueno, entiendo una votación entre los clubes. O sea, que serán los 40 clubes los que elijan... Tendrán dos o tres opciones. Sí, pero cuidado con votar en contra de lo que le interese a la federación. Sí, señor. En fin. Bueno, del caso del Tani también tenemos alguna cosita, pero yo creo que es tan aburrido que vamos a esperar que el movimiento vaya trayéndolo todo, a ver hacia dónde va esa querella por presunta prevergación de las juezas. ¿Qué pasa con el último escrito también de Blue Bay? Lo que está claro es que se le han agotado mucho los apoyos al administrador. Dentro de la causa ya no tiene a nadie a su favor y fuera quedan muy poquitos. Yo, por ejemplo, lo que te iba a decir así de primera es que va a prescribir. No, porque yo creo que no puede. No, pero te quiero decir... Puede, pero que todavía... Que no contemos desde ahora hacia atrás. No, no, no. Que ha habido muchas cosas que ponen el contado a cero. Pero por eso te digo que es tremendo que todavía el Málaga esté en esta situación y que no haya ni un pequeño paso adelante. Yo creo que ese riesgo, sinceramente, creo que ese riesgo es cada vez mayor. Por supuesto. Si ahora es paralizado, se admite a trámite de la querella, hay que la abstención esa de la jueza, hay que cambiarla tal, o igual hay que cambiar de juez, el proceso, el delito prescribe. Bueno, pero si el momento que cierre la instrucción, pues ya entra en otra fase, ¿no? Y aquí va a cambiar la cosa, ¿no? Se supone, ¿no? Se supone, pero... Vamos a ver. De momento es una cosa muy engorrosa y no vamos a confundir Mara. Tampoco he visto grandes apoyos al administrador y a la jueza, ¿eh? No, al administrador está todo el mundo en el barco del administrador y le han hecho a la pelota del administrador hasta decir basta. Y vamos, y ha tenido el toro por los cuernos y ya tiene. He visto lo que le ha sacado el año pasado a las instituciones. El administrador ha tenido un momento muy, muy fuerte, sobre todo en la primera etapa, pero ahora que la pelota no entra y que se le están viendo las costuras muchas cosas del club, pues está recibiendo también lo que tiene el fútbol, que es la cara B, la cara amarga. En fin, de eso no se libra nadie, porque al final depende también de la pelota. La bocha, ¿no? Y cuando la pelota no entra se le pone la lupa a la gestión y la gestión tiene muchas goteras, eso es indiscutible. Y él es, porque él ha sido presidencialista y lo acapara todo. O sea, lo que le compete y lo que no le compete. Lo acapara absolutamente todo. Entonces, si la gestión tiene gotera y tú lo acaparas todo, es normal que te ganes la crítica y el punto de vista negativo de la gente. Es que no puede haber otra opinión. Solo hay un punto de fuga, es así. Y cuidado que no esté gustando nada, que estén saliendo tantas cosas. Ya hay toques internos, hay vequizas y es verdad que no está gustando que estén saliendo tantas cosas. Bueno, vamos a ver hasta dónde escapa el Málaga de conducir la nave con los elementos que tiene, con la austeridad que se nos está anunciando y con todo lo que le rodea. Pero lo más importante, siempre por encima de todo, es la gente. Son ustedes, son los malaguitas. Si al final, a nada que le dan un mínimo de ilusión a ocho puntos del descenso, llenan un campo. Si es que no hay nada más que decir. Y van a exigir, porque ustedes tienen que exigir, y que no les vendan cuentos chinos, que se cambiaban 40 clubes por el Málaga ahora mismo. Se cambiaban 40 clubes por el Málaga. Que no vendan historia. Que hay uno o dos que pueden estar en una situación más desagada o más ideal. O idílica, en este caso. No, no. Que no engañen. Fernando Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí. Y nos citamos para el primer programa de la temporada que viene. Habrá que hacer un precalentamiento. Habrá que hacer algo. Antonio Gallardo. Un placer, como siempre. Señor Mariano Gales. Un placer, como siempre. Y gracias a ustedes, gracias al equipo que hace esto posible. A Mario, a Alvarito, a Ale, a todos los compañeros. A Alberto, a la gerencia de esta casa. A Grupo Mundo por apostar a través de 101 Televisión por el malaguismo desde hace más de una década. Y por un formato absolutamente dedicado a ustedes. Esperemos seguir aquí durante muchos años más. Y no contándoles lo que le hemos contado este año, sino alegrías. Que es lo que se merece todo el malaguismo. Por lo que lleva sufrido, por lo que lleva vivido. Y por todo lo que le ha dado a este equipo. Y gracias por lo que le han dado a nosotros. Cuando han sido palos, cuando han sido elogios. Y sobre todo, cariño y confianza. Gracias. Nos vemos la temporada que viene. Nos mudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad. Y como pensamos en ti, nos pasamos al Canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Nos movemos para mejorar. Vitaldent les ofrece este programa. San Miguel 00 patrocina este programa.